Hablar. Articular sonidos y palabras, una persona, para expresarse o comunicarse. Mantener una conversación, una persona, con otra u otras acerca de un asunto. Pronunciar, una persona, un discurso, generalmente en público. Comunicarse mediante signos distintos de la palabra. Expresar, alguien, opiniones o juicios acerca de una cosa o una persona. Confesar o revelar la verdad de algo o decir todo lo que se sabe acerca de un asunto. Tratar un asunto de palabra o por escrito. Acordar o convenir una cosa entre dos o más personas. Dar a una persona un determinado tratamiento. Recordar una cosa a otra o hacer pensar una cosa en otra. Tener, una obra artística, un determinado tema. Tener una relación de noviazgo con otra persona. Expresarse, una persona, en una determinada lengua. Decir o comunicar una cosa con palabras. Tratarse de palabra o tener relación social, una persona, con otra. Suscríbete y dale a like para más vídeos.